Desde luego, seguir adelante. El proyecto está listo para empezar. Primero hay un trazado que va desde Gibraltar, desde Bosa y Kennedy, básicamente hasta la 72 con Caracas. Ese sería el primer trazado. Somos en cada 25 kilómetros. Se ha hablado además de 33 kilómetros de troncal de Transmilenio abastecedora. Pero además quiero aprovechar esta ocasión para hacer el compromiso de seguir avanzando con los diseños y con la puesta en marcha de la conexión hasta la calle 127. Y creo muy importante también que nosotros entendamos que Bogotá es una ciudad que tiene cerca de 1.775 kilómetros cuadrados y que Bogotá necesita empezar a definir cuáles van a ser las líneas de metro futuras. Yo quiero, como Presidente de la República, avanzar en esos diseños y tener la planeación de las líneas de metro que debe tener Bogotá para los próximos 30 años.